Mil evidencias de campaña electoral anticipada ha levantado el CNE solo en la provincia del Guayas. La autoridad electoral reacciona. Carlos Acoto nos tiene detalles desde el puente de la Unidad Nacional donde es más evidente el incumplimiento. Compañero. Sí, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Hoy, martes 3 de enero de 2023, arranca en teoría oficialmente la campaña electoral. En teoría, porque en la práctica ha empezado mucho antes. Candidatos y organizaciones políticas han empezado con sus actividades proselitistas por fuera del tiempo permitido. En una clara evidencia de campaña anticipada aseguran las autoridades. Muestra de aquello, por ejemplo, varias de estas vallas que se colocan aquí a lo largo del puente de la Unidad Nacional. Hemos conversado con las autoridades electorales, tanto de la provincia como con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral... ...quienes se han referido a estas novedades y también a las dificultades que tienen como organismo para efectuar una sanción. Y es que existen vacíos legales. Por ejemplo, las autoridades del CNE tienen que demostrar que el candidato o la organización política beneficiaria de esta propaganda fue la que mandó a colocar las vallas, por ejemplo. Entre otros ejemplos, a nivel de la provincia se han reportado más de 2.000 casos de presunta campaña anticipada. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. ¿En Guayas se juega limpio? No. Y lo reconoce la autoridad electoral de la provincia. Se ha levantado numerosa evidencia de que, pese a que la campaña empezó este martes 3, al menos en teoría, en la práctica arrancó antes y eso, aunque no se puede, ocurre. La delegación ha tomado evidencias, un poco más de 2.000 evidencias al nivel de toda la provincia. Estamos todavía haciendo los recorridos. En este balance, aún no se considera el último episodio. El 1 de enero pasado, el Ministerio de Transporte retiró varias vallas con propaganda que fueron colocadas a lo largo del puente de la unidad nacional. Pero al poco tiempo fueron reemplazadas por otras. Y hoy el escenario es este. Propaganda política hasta donde alcanza la vista. Y aunque anticiparse a la campaña electoral es considerada una infracción grave, las sanciones casi no llegan. En realidad muy pocos, casi nada. Y es que el CNE debe identificar que, en efecto, la colocación de vallas o la realización de murales antes del plazo fue ordenada o financiada por un partido político o candidato. Por ejemplo, si usted mira una pancarta, en la pancarta usted no puede establecer una responsabilidad de un candidato o de una organización política. Y podría ser que Pepito, Juanita o María se les ocurrió invertir de su plata y colgar la pancarta. O esa va a ser la excusa al final. El vicepresidente del organismo reconoce que hay vacíos legales que requieren ser atendidos. Pero hasta eso asegura, el irrespeto a esta norma mínima en la contienda debe servir para que los electores determinen quiénes sí y quiénes no están dispuestos a jugar limpio. Y lo único que podemos nosotros esperar es que el ciudadano reconozca que el que no es ético en lo poco no es ético en lo mucho. Y bien, las autoridades electorales han reconocido que existe un vacío legal por lo que creen que es necesario que se realice una nueva reforma al Código de la Democracia o al menos una reforma a los reglamentos electorales para que se faciliten estas sanciones a candidatos y movimientos políticos. Pues, como repetimos, por lo pronto tienen problemas para identificar que sea el candidato o el partido político el que mandó a colocar, por ejemplo, estas vallas publicitarias, estos carteles propagandísticos. Que en el caso, por ejemplo, de la prefecta Susana González, abajo dice Sarmiento Es Pueblo. Es decir, un apellido de una persona que no es candidata a ninguna dignidad y que podría favorecerse de este vacío legal sorteando una eventual infracción. Es lo que han explicado las autoridades electorales. Con esta información nos despedimos, seguimos con mucho más desde estudios, compañeros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y gracias. Gracias, porque no queda todo explicado, tanto en el ámbito legal como en el ético. Son las 2 y 13 de la tarde. Seguimos para contarles que 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil y 13 a la prefectura del Guayas inician finalmente su campaña electoral. Sí, Luis Alfredo Zúñiga nos informa que la tarde de este martes candidatos realizarán caravanas por el puerto principal. Habrá convocatoria y, en consecuencia, nuestra ciudad estará muy, muy complicada. Este martes 3 de enero arrancó finalmente de manera oficial la campaña electoral de cara a los comicios seccionales del 5 de febrero. Serán 30 días de proselitismo, aunque varios candidatos ya se vienen promocionando desde hace semanas e incluso meses. Principales calles de Guayaquil están empapeladas con publicidad electoral. Para estas elecciones, 11 son los candidatos que buscan el sillón de Olmedo. Cintia Viteri busca la reelección por el Partido Social Cristiano. John Caricoa por Izquierda Democrática. Antonio Orbe por Avanza. Jimmy Paez de Democracia Sí. Jimmy Jairala por Centro Democrático. Rocío Serrano de Sociedad Patriótica. Ecuador Montenegro por Unidad Popular. Aquiles Álvarez por la Revolución Ciudadana. Pedro Pablo Duarte por Suma. Iván Tutillo por Renovación. Y Jonathan Parra por Mover. Mientras, para la Prefectura del Guaya son tres de los aspirantes. Susana González busca la reelección por el PSC. Nicolás Lapenti de la Alianza entre el Partido Sociedad Patriótica y otros movimientos. Marcela Guiñaga por la Revolución Ciudadana. Andrés Gushmer de Reto. Edgar León por Avanza. Richard Intriago lo hace por Izquierda Democrática. Jorge Triviño de Pachacútic. Danilo Félix de Democracia Sí. Francesco Tabaki por Creo. Norma Quiñones de Suma. Héctor Vanegas por Mover. Juan Cervantes por Unidad Popular. Y Alejandro Gallo por Renovación. Este martes el proselitismo se pone en marcha. Cintia Viteri realizará un recorrido por las calles en horas de la tarde. Que iniciará desde la Ciudadela Lafae. Mientras Jimmy Jairala también por la tarde realizará una caravana. Que arrancará en Guayacanes, norte de la urbe. Ecuador o Montenegro hará lo propio a partir de las cuatro de la tarde. Saliendo desde Carchi y San Martín. Mientras Pedro Pablo Duarte ha señalado que no hará caravanas. Sin embargo, durante esta mañana inició una gira de medios. Por otro lado, el candidato del Correísmo Aquiles Álvarez hizo el lanzamiento de su campaña la mañana de este martes. Esto junto a Marcela Guiñada. En la tarde se prevé hacer un recorrido por dos distritos de la ciudad. Nicolás Lapenti realizó también el lanzamiento de su campaña por la mañana. Esto en el centro de la urbe. Mientras Susana González se pronunció por la mañana en el centro de convenciones lanzando su candidatura. Francesco Tabaki por su parte realizó una gira de medios. La campaña electoral finalizará el 2 de febrero. En ese lapso también se realizarán debates tanto para la alcaldía como para la prefectura del Guayas. De hecho, el próximo domingo 8 de enero se realizará el debate entre candidatos a la prefectura del Guayas. Mientras que los candidatos a las alcaldías de Milagro, Durán, Daule y Guayaquil debatirán entre el sábado 14 y el domingo 15 de este mes. La normativa determina que en los cantones con más de 100.000 electores se realice un debate obligatorio entre los candidatos seccionales. Los encuentros se desarrollarán en el Teatro Centro de Arte.